El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal? Damos inicio al programa institucional de la sede de Huiz Socorro, Portal Huiz TV. Un espacio donde ustedes se podrán enterar de todo lo que sucede en nuestra institución. Bienvenidos. ¿Ya tienes tu correo institucional? Activarlo es muy sencillo. Dirígete a huiz.edu.co slash estudiantessocorro e ingresa a tu cuenta. En actualizar contraseña en la parte inferior encontrarás el usuario de tu email institucional y la contraseña del mismo. Ve a inicio de la web Huiz. Al lado derecho verás correo arroba correo punto huiz punto edu punto co. Haz clic y acepta las condiciones. Serás redireccionado a Office 365. Ingresa allí tus datos de usuario y contraseña. Seguidamente se te pedirá cambiar la contraseña. Hazlo y recuérdala muy bien, ya que recuperarla tomará mucho tiempo. Ahora tienes activo tu correo institucional personal. La voz es un instrumento clave para los docentes en el aula de clase. La Universidad Industrial de Santander promueve un programa de manejo de voz para cuidar esta importante herramienta para los profesores. La Universidad Industrial de Santander tiene el compromiso de promover estilos de trabajo saludables mediante la gestión eficaz en seguridad y salud ocupacional, controlando la incidencia de enfermedades profesionales y lesiones personales en sus funcionarios. Teniendo en cuenta que los problemas de la voz son una de las mayores patologías características que afectan cada vez con mayor frecuencia a la población docente, la prevalencia de estos trastornos se encuentran entre el 17,5% y 57%, dependiendo del tiempo de exposición y de las características específicas de cada individuo. Esto hace parte del tema de la economía de la economía que tiene tres casos. Y una fase es especial que es una extracción de la caja, que es una extracción de la caja, que es una extracción de la caja, que es una extracción de los productos, los precios, que sería el pezal de la mano, que es un premio de voz. La he leído al alentos, y además de las máquinas, que es una extracción de los precios, que es una extracción de las mismas que tenemos. La extracción de los precios, que es una extracción de los precios, que es una extracción de los precios, muy relacionada con las capacidades que están presentables, y la defensa de las personas que están presentadas en esta investigación que es una extracción. Hace, hasta el año pasado, la distorsión de los medios de comunicación fue una situación particularmente común, y la voz es una que resulta en un impacto importante de gente que se ha encontrado nuevamente. Y el año pasado, con el proyecto, que es el proyecto de tres días, en el año pasado, la construcción de los medios de comunicación ya hay que entender que no es un artista, una persona que está en la mano, que está en el campo de la presencia de los años, que está en el campo de los datos de los años, de los laborales, de cómo se está en el campo, preparado para poder compartir, controlar, todo el tema de los que hay en el campo de la presencia, y que en el campo de España, porque para eso es lo que va a hacer en un sector mundial para que ya les pareció de la principalidad de un poder, de la digital para generar la edad. Suponía que se le llamaban en el que era, y de otras que no estaban en el mercado por más que los pertenecen, que no hubo el poder, el poder del capital, el poder del país. que quiste estudiar todas las semanas ferias para los inmigrantes, que es lo que tenemos en el trabajo de los niños. Bueno, uno es un hábitos a los empresariales, ya que pues hay varios alimentos, hay cosas, alimentos, sustancias, gases rojas, que es lo que se genera ácido, y eso ha sido la idea general del sistema de los vulnerables postupánicos. Y entonces por esto ponemos 10 escuelos propiertos que se generan a todas las escuelas que tienen que ir a la vez, y por acá estamos detectando ejercicios, actividad diaria, de ayuda, de política, de educación, de creación, porque también todo esto es algo importante, Entonces, luego de esto hay una serie de actividades físicas, como si se puede, por la actividad que 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 se puede. Convocatoria de tutores a distancia La Universidad Industrial de Santander hace extensiva la invitación para todos aquellos interesados en desempeñar funciones de docencia, a que formen parte del Banco de Elegibles para Tutores de Pregrado a Distancia y PRED UIS. Ingrese a la página web www.wis.edu.com. Allí encontrarán concursos y convocatorias. En convocatorias tutores y PRED encontrarán toda la información al respecto. A través de juegos que ponen a prueba la capacidad mental de los estudiantes, en la sede de UIS Ocorro se realizó una campaña cuyo objetivo es prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. En la plazoleta, José A. Morales de la sede de UIS Ocorro se reunieron algunos estudiantes para poner a prueba su agilidad mental y a la vez para ver qué tan vulnerables son ante las influencias de los demás. El propósito de estos juegos es prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y promover los espacios de sano esparcimiento, tal y como quedó demostrado en esta actividad. Ser UIS es un servicio estratégico de respuesta en prevención del consumo de sustancias psicoactivas. En la UIS está orientado a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas legales y no legales como es el cigarrillo y la marihuana u otras drogas. ¿Qué hacemos para esto? Entonces desarrollamos estrategias pedagógicas como la utilizada en la tarde de hoy que son juegos de agilidad mental donde los estudiantes aprovechan su tiempo libre, se distraen y están lejos de estas sustancias. También es un espacio de diversión porque ellos no solamente compiten sanamente sino que se alejan de todo lo que tiene que ver con su vida cotidiana, el estudio y demás cosas para estar en un momento de sano esparcimiento. Pues ellos implementan el desarrollo de su lógica, de su concentración y también los ayuda pues a estar más activos en cuanto a cuando tienen que presentar sus problemas o el desarrollo de sus materias básicas. Los estudiantes son muy receptivos, pues lo vemos acá, ellos les gustan las actividades que desarrollamos desde el bienestar universitario y la participación en todos los eventos es masiva. ¿Ya tienes tu correo institucional? En actualizar contraseña en la parte inferior encontrarás el usuario de tu email institucional y la contraseña del mismo. Ve a inicio de la web WIS, al lado derecho verás correo arroba correo punto WIS punto edu punto co. Haz clic y acepta las condiciones. Serás redireccionado a Office 365, ingresa allí tus datos de usuario y contraseña. Seguidamente se te pedirá cambiar la contraseña, hazlo y recuérdala muy bien, ya que recuperarla tomará mucho tiempo. Ahora tienes activo tu correo institucional personal. La Universidad Industrial de Santander celebra 67 años de servicio a la educación superior, ratificando la alta calidad. En esta ocasión muestra a toda la comunidad el nuevo himno que representa la misión de nuestra alma mater. Desde el inicio oficial de sus labores, el primero de marzo de 1948, la WIS, tal y como lo precisa su misión, es consciente del compromiso con la región y el país, al formar personas de alta calidad ética, líderes en el campo del saber, sensibles a la realidad social y al ejercicio de la democracia, que contribuyen además al progreso y mejor calidad de vida de la comunidad. Se destaca en esta especial celebración la presentación del nuevo himno de la universidad, cuya letra y música es del maestro Blas Emilio Arteurtois y la entrega de la certificación de acreditación de alta calidad por ocho años a la WIS que hace el Ministerio de Educación. La Universidad Industrial de Santander estrenó su nuevo himno, cuya letra y música fue donada por el maestro Blas Emilio Arteurtois, compositor, director de orquesta y docente colombiano de gran trayectoria en el ámbito musical, nacional e internacional. El maestro Blas Emilio se desempeñó como profesor y director de la Escuela de Artes, es además doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Colombia y sus composiciones han sido solicitadas e interpretadas por orquestas de diferentes países del mundo. ...de la música de tradición, de los deportes y las ingenierías, ...es por siempre nuestra alma mater, inspiradora de grandes futuros, ...compromisorios egresados, Universidad Industrial de Santander. Es nuestro bastión de las ciencias, de las letras y la filosofía, ...de la música de tradición, de los deportes y las ingenierías, ...es por siempre nuestra alma mater, inspiradora de grandes futuros, ...compromisorios egresados, Universidad Industrial de Santander. ...ve a inicio de la web WIS, al lado derecho verás correo arroba correo punto WIS punto edu punto co, ...haz clic y acepta las condiciones. Serás redireccionado a Office 365, ingresa allí tus datos de usuario y contraseña. Seguidamente se te pedirá cambiar la contraseña, hazlo y recuérdala muy bien, ...ya que recuperarla tomará mucho tiempo. Ahora tienes activo tu correo institucional personal. De esta manera llegamos a la parte final de nuestro programa por el día de hoy. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Youtube, ...porque todo lo que sucede en nuestra institución se ve aquí, en Portal WIS TV. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.